Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro consolida la dictadura y Venezuela va camino a la soledad. Primero inhabilitaron a María Corina Machado y luego no permitieron que la oposición inscribiera a otro candidato que enfrente a Maduro en las presidenciales. Pepe Mújica y Luis Ignacio Lula da Silva se sumaron al rechazo. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. A la dictadura en Venezuela se le están viendo claramente las costuras. Esa es la manera como los analistas describen una realidad cada vez más innegable. El nepotismo y la tiranía de Nicolás Maduro para aferrarse al poder tal y como lo hizo Hugo Chávez. Jugarse a la presidencia en unas elecciones en las que se respetan los derechos políticos y las garantías electorales no es una opción que contemple al régimen de Maduro. Mucho menos ante la presunta derrota que anunciaron los resultados de las primarias opositoras en el mes de octubre pasado en las que María Corina Machado obtuvo una importante votación. Por eso consideran analistas y columnistas que no fue más que una burla y una jugada política la supuesta negociación que concluyó con el Acuerdo de Barbados en que el régimen de Venezuela se comprometió con el gobierno de Estados Unidos y la Plataforma Unitaria de Oposición a realizar unas presidenciales transparentes a mediados del 2024. ¿Qué opinar de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Teresita, gracias de nuevo por estar en La Clave. Hace rato no estaba por estos lares, ¿no? Sí, hacía rato. Gracias por la invitación, Juan Roberto. Bueno, Teresita, qué aburrimiento esto de Venezuela. Y cuando digo qué aburrimiento es porque todos los pesimistas, todos los realistas nos habían advertido, le habían dicho al mundo, no se confíen en Maduro. Ese cuento de que iba a dejar de hacer elecciones libres, de que iba a permitir candidatos de la oposición como la oposición quisiera, se cumplió. El vaticinio de los que decían, eso es carreta. Maduro está ganando tiempo y no va a haber elecciones libres. No, no va a haber. Tuvimos una pequeña ventana, Juan Roberto, cuando... No, pues la que digo que todos tenemos la esperanza. Dijimos, tal vez por razones económicas se va a dar cuenta de que esto puede ser interesante. ¿Por las sanciones? Por las sanciones. Si le quitan las sanciones y el país empieza a recibir divisas, plata, a vender petróleo, oro, gas, pues maravilloso, la gente está feliz. Pero no, eso no fue suficiente. Sí, al margen de la rabia, de la decepción, de la desazón, ¿cuál es la clave para entender la postura de Maduro? Es un dictador tan irracional, Teresita, que no es capaz de entender que si no abre la oportunidad de que haya elecciones libres en ese país, pues ese país va a terminar hundido en sanciones, en bloqueos, en una guerra fría, por sécula, séculorum. Es el tema del poder, les encanta estar en el poder, sentirse que son el centro del mundo y de alguna manera ellos pasan a ser más importantes de lo que puede ser la gente del país, el nombre del país, la reputación. Es el tema personal del poder y ahí está emulando Juan Roberto con Putin. Yo creo que él va copiando a Putin al pie de la letra. Pero algo va de Putin que tiene plata, que tiene poder, a un tipo que tiene un país en la ruina, la gente aguantando hambre, la economía medio sacando la cabeza con el turismo y algunas inversiones, pero es que Venezuela está quebrada. Siendo un país que tenía tanto petróleo, tantas divisas y tanta riqueza, eso es lo triste, eso es muy, muy triste. Cuando digo molando a Putin es el tema de las elecciones, buscar una oposición que sean títeres de papel, una cortina de humo. ¿Cómo así que no hay oposición? Mira, estos candidatos son oposición, son mis propios candidatos haciéndome el juego de la democracia. Hace algunos días estuvo sentada ahí Margarita Rojas y con ella hablábamos de esa posibilidad de que hubiera elecciones. Ahora, viendo la realidad, elecciones libres, viendo la realidad con dos candidatos que son una pantomima, porque hay que llamarlo así, de la oposición, ¿qué escenario se le vislumbra a Venezuela de aquí a las elecciones? De aquí a las elecciones tenemos el 18 de abril, que es una fecha clave. Ah, en 15 días. Sí, 15 días. La fecha en que Estados Unidos ha dicho que levantaría o no las sanciones por seis meses más, pero eso estaba supeditado que hubiera oposición en las elecciones de una democracia de verdad. Al acuerdo de Barbados. Al acuerdo de Barbados, y eso no se va a dar. Ya levantaron, ya tuvieron en febrero su primer encuentro y dijeron ahora la minería de oro vuelve a tener sanciones. Y Minerva, que era una de estas grandes compañías, le tocó frenar su actuación. Bueno, hablemos de los candidatos. Estos dos señores, Rosales y González, ¿de dónde? Bueno, Rosales de toda la vida, pero muchos dicen que incluso es una ficha que usa el régimen para decir que hay elecciones libres. Sí, González es una ficha, definitivamente es como para decir, miren que sí tengo oposición, ¿de qué hablan? ¿que hay elecciones? Y Rosales estaba del lado María Corina, había asistido a muchas de las reuniones de la oposición y de pronto, más o menos faltando cinco para las doce el día que se cerraban las inscripciones, dijo, yo me inscribo. Es decir, algo le tuvieron que haber dicho, algo le tuvieron que haber propuesto, porque le dio la vuelta a toda la unidad. ¿Quién la...? El gobierno Maduro. La dictadura, sí. Teresita, ¿cómo es eso? Yo quiero que nos ayude a entender cuál es la clave para entender esa posibilidad. La he elegido en varios sitios que apunta a que en un momento dado podrían cambiar de candidatos, podrían inscribir uno nuevo, faltando poco para las elecciones. La sustitución de candidatos. Sí. Si por algún tema de fuerza mayor el candidato principal no puede ser candidato, no puede llegar, puede haber una sustitución de candidatos. Pero cuando hablamos de fuerza mayor estamos hablando de una enfermedad terminal. O que se muere. O que se muere, o puede ser que pase lo que pasó en Ecuador. Y en ese sentido no podría ser María Corina. No, ella seguiría inhabilitada por la Procuraduría. Ella la sanción la tiene, como decimos acá, por las IAS, por la Procuraduría en Venezuela, por temas de cuando ella fue diputada. Y la candidata que ella iba a poner, la profesora Corina, tampoco podría. También la tienen entre la pila y el agua bendita. Sí, que era una candidata. María Corina lo que quería era una candidata que fuera buena, que fuera mujer. A ella le gustaba ese tema. Tenía el mismo nombre, lo cual le servía para traer votos, pero sabiendo todo el mundo que el poder detrás del trono iba a ser María Corina. Y eso no le funcionó. Bueno, ¿qué viene para el escenario político de Venezuela? ¿Cómo la comunidad internacional va a estar viendo unas elecciones que, pues, lo que estamos diciendo son una pantomima? Son una pantomima. Hablábamos de la reputación, pero yo creo que a Maduro ya el tema de la reputación de Venezuela le vale cinco. Ese le vale cinco. Tiene sus amigos de siempre, Irán, China, Rusia. Entonces, para ellos viene seguir trabajando con estos países, viendo cómo logra una mayor inversión de ellos en el caso de que las sanciones se vuelvan a recrudecer. Y yo creo que va a pasar. Entonces, tendrá que volver a negociar oro, petróleo, gas con China, con Rusia, con Irán, eventualmente con algunos de los países, India, BRICS, meterse a negociar con ellos. Y no olvidemos que siempre va a tener el Ezequiel Guayana como sofisma de distracción si la cosa se le enreda. El tema de la soberanía. Pero ahí viene un tema clave que usted mencionaba, Teresita, que son las famosas sanciones de Estados Unidos. Ese fantasma y esa amenaza de garrote estadounidense. Viene una fecha para definir si las vuelven a poner. ¿Qué pasa con las empresas, incluso americanas y europeas, que están invirtiendo en Venezuela? Porque dijeron, como no hay sanciones, pues volvemos a meter plata allá. Y llegaron rapidísimo a invertir un montón de plata, sobre todo en petróleo y en gas. Y ahora, el 18 de abril, pues les va a tocar irse, seguramente. Dejar otra vez sus activos. Hay que ver si Biden vuelve y le da un permiso especial que le había dado a Chevron. Porque es que en este momento, con la guerra en Ucrania, con lo que está pasando en el Medio Oriente, Biden no se puede dar el lujo de que el petróleo suba y no tener más petróleo. ¿Necesita el petróleo de Venezuela, le entiendo? Entonces, ellos siempre le habían dado un permiso especial a Chevron. Chevron nunca se retiró de Venezuela en los últimos 20 años. Entonces, es altamente probable que digan, hay sanciones, pero como todo en la vida hay una excepción frente a la ley y esa se la vamos a dar probablemente a Chevron para que sigan con sus exploraciones petroleras, porque no se pueden dar el lujo. En momentos de desabastecimiento y altos precios al petróleo, de perder ese ingreso. Veíamos esta semana un evento, y ahí lo estamos viendo, de este señor Maduro cuando inscribió su candidatura presidencial. Y alguien dirá, pues sí, los llevan obligados. Una cantidad de gente que usted no se imagina apoyando a Maduro y dirán, es que los llevan obligados. Pero uno dice, ¿cómo hay gente que todavía va a ovacionar a Maduro? Es que son bastantes. Y la hay. Y hay gente que ovaciona a Putin. Y hay gente que está a favor de una gente que no dice, ¿pero por qué? Y es que hay gente que sí cree que Maduro está bien y que prefieren eso a volver a los regímenes con partidos políticos que entre comillas llaman muy corruptos y que ellos no quieren eso. No ven la corrupción de este régimen. Lo ven como un régimen cercano a ellos. Sí, Teresita. Y la otra, otro aspecto tal vez derivado de todo esto va a seguir siendo la migración. Y tanto, incluso no solo hacia Colombia, sino hacia Estados Unidos y otros países. Es decir, ¿se puede ver más migración, más gente que salga de Venezuela después de estas elecciones de mentira que está organizando Maduro? Seguramente después de julio, y dependiendo de lo que pase con las sanciones, podremos ver más migración. Una ola, puede que no tan grande como la del 2015 a 2017, pero sí una ola de migración otra vez de gente que tenía puesta su esperanza en María Corina, gente que está regresando ahora que dice, no, yo me equivoqué, tal vez vuelvo y me voy, ya sé cómo es eso de vivir por fuera, me vuelvo a ir. Sí, les sale mejor. Y viene ahí en ese rompecabezas otro que es el diplomático, no con Estados Unidos, sino con el vecindario. Esta semana, pues, por fin, el gobierno Petro se pronunció, la cancillería, y rechazó lo que pasó con la inscripción de candidatos. Venezuela respondió de manera airada, dura. Lula también tomó distancia. ¿Estamos hablando de un nuevo ajedrez en el continente por cuenta de esta radicalización de Maduro? Sí, porque yo creo que Maduro estaba muy confiado de que con la llegada de Lula y de Petro al poder tenía sus dos vecinos más importantes. Aliados. Aliados. Aliados, o por lo menos que no lo iban a criticar, que no iban a estar en contra. Que se iban a quedar callados. Sí. Y no es que fueran amigos, pero no van a ser enemigos. Pero estaba pasando. Estaba pasando. Y ahora es que el tema electoral es un tema que toca a mucha gente. En Brasil, por ejemplo, lo que está haciendo Maduro, a la gente le recuerda a Bolsonaro, y Bolsonaro es el enemigo de Lula. Claro. En Colombia también. El tema electoral es un tema, nosotros hemos sido siempre muy respetuosos del tema de las elecciones. El tema con Colombia, y ya puntual con nuestro país, Teresita, es que estamos hablando de lo de siempre. Una frontera grandísima, una cantidad de negocios, de intereses binacionales. Está el tema de la guerrilla ya metida, de todos estos grupos criminales en la frontera. Y mientras eso pasa, pues la cuerda se tensiona entre los dos países. Creo que eso no es bueno para ninguno de los dos, sobre todo para nosotros. No, es que es una frontera viva. A diferencia, por ejemplo, de la frontera, llamémosla en el Amazonas, a veces con Perú no es una frontera viva. Frontera viva es donde pasa gente, donde vive gente, donde pasa comercio, donde hay servicios. No hay frontera. Donde, exacto. La frontera viva es la primera que se ve afectada, y más una tan porosa como esta, donde pasa todo lo ilegal, lo bueno, pero lo ilegal también. Entonces, esos son los que más sufren. La gente de la frontera, los que viven del comercio, de los servicios, de lo que pasa en la frontera. Y eso, desafortunadamente, si tuvimos un momento de respiro, tal vez en algún momento de los últimos años, es muy probable que se recrudesca, sobre todo si las elecciones son toda una farsa.